Ya bailar, a bailar, a bailar, eso, estos son los gatos negros, tu besito, tu besito, tu besito, si, 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 como dice, así nomás Yo te hice una llamada, Marilu, a 527, 83, 84, yo te hice una llamada, Marilu, a 527, 83, 84 Y me contestaron que ahí no sabes tú, pero que volviera a llamar desde un rato Y me contestaron que ahí no sabes tú, pero que volviera a llamar desde un rato Al ratito yo te volví a llamar, porque ya no se lo metería desesperado Al ratito yo te volví a llamar, porque ya no se lo metería desesperado Pero nuevamente salieron a contestar, que te vas a decir que todavía no has llegado Marilu, por ti me desespero, Marilu, con tu cara bonita Marilu, darte lo que quiero, Marilu, te adoro mi vida Marilu, por ti me desespero, Marilu, por tu cara muy linda Marilu, darte lo que quiero, Marilu, te adoro yo mi vida Ay, Marilu, yo te amoro, viejito Al ratito yo te volví a llamar, porque ya no se lo metería desesperado Al ratito yo te volví a llamar, porque ya no se lo metería desesperado Pero nuevamente salieron a contestar, que te vas a decir que todavía no has llegado Marilu, por ti me desespero, Marilu, por tu cara bonita Marilu, darte lo que quiero, Marilu, te adoro mi vida Marilu, por ti me desespero, Marilu, por tu cara muy linda Marilu, darte lo que quiero, Marilu, te adoro yo mi vida Eso, y la vuelta, la vuelta, la vuelta pa' mierte Y para todos, tú, los de Chile con mucho cariño Marilu, por ti me desespero, Marilu, con tu cara bonita Marilu, darte lo que quiero, Marilu, te adoro mi vida Marilu, por ti me desespero, Marilu, por tu cara muy linda Marilu, darte lo que quiero, Marilu, te adoro yo mi vida Marilu, darte lo que quiero, Marilu, te adoro mi vida Marilu, por ti me desespero, Marilu, por tu cara muy linda Marilu, darte lo que quiero, Marilu, te adoro yo mi vida ¡Oy! ¡Cupa esos tifales, mi tigre! ¡Y se va, se va, se va, se va! ¡Se, se, se, se! ¡Ea! ¡Oy! 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 Gracias.